¿Ya? Ya lo vi. Estamos grabando una lombriz encontrada en el marcoache. Estamos acabando de acercamiento. Esto es una lombriz. Dame el hambre. Me gusta estirar así. ¿La ponemos de piso para que caminen? Si, 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 pero entonces déjela y ya lo mojamos. ¡Marica! ¡Murió! No, no. Toca, toca mojarla que ya son todas... Ay, no le gusta el agua. ¿Cómo es recoger, vio? Listo.